Pato viajero, por favor, cumple mi deseo. Vámonos para el templo del agua, probablemente. Cuando la roca o la calavera, ya digo, ponen calaveras en el mundo oscuro, nada más porque están intentando que se note que son góticos y tienen que poner simbología de muerte y cosas así, también se tiene el pelo de negro y lo tienen todo súper lacio, y se lo alisan todos los días para que parezcan mucho más emos en el mundo oscuro y por eso no hemos podido levantar la piedra, porque nos da cosica. Hasta que no consigamos unos guantes que estén lo suficientemente esterilizados, no podemos tocar las cosas del mundo oscuro, las cosas negras. Así que vamos para allá. Al mundo oscuro otra vez. Solamente tengo dos hadas, pero ¿deberían ser suficientes? No, estoy contando con que dentro del templo hay hadas también. Y debería poder encontrarlas con un poco de suerte. A ver, la mecánica la cual confundí total y absolutamente el otro día, el lago Zora, con el segundo templo este. Si no contamos los tres primeros templos, claro, del mundo de la luz. Confundí lo que hay que hacer aquí. Por cierto, voy a entrar. Me ha obligado la abeja. El templo del agua es esto, ¿vale? Y hay algunos sitios a los que no puedo subir, básicamente. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya voy a ahorrarme las explicaciones estúpidas. Voy a volver al mundo de la luz directamente. Paso de esta gente. Lo que hacíamos aquí, si recordabais, que seguramente sí. El templo, fijaros, el templo está. La parte de abajo es como si fuera... Oh, Dios, qué manía tengo con intentar conseguir ese objeto. Siempre hago el puzzle mal. Quiero entrar, no quiero conseguir el objeto. Por una vez. Vale. Aquí liberábamos el agua que está ahí toda contenida. Y por algún extraño motivo, cuando hacemos esto en el mundo de la luz, lo hace en el mundo de la oscuridad también. Entonces, cuando eventualmente entre por aquí, si salgo de este cuadrado donde está el templo, se reinicia el agua. Pero si no, pues se queda bien. Ahora hay agua en la oscuridad. Y esto, por algún motivo, lo crucé con el lago de los Zora no tengo ni idea por qué. No sé por qué. No estoy seguro. Una cosa que ocurrió. Vamos a que nos hablen mentalmente. Hombre, tú otra vez. Link, soy yo el que te habla generalmente. Soy tu voz en la cabeza. Cuando Zelda no invade nuestro espacio personal, yo soy tu conciencia. Las cosas están en los dos mundos con formas similares. Si la forma de algo cambia, su forma en otro mundo también cambiará. Vale, ya lo había hecho. Pero gracias por la pista. Es una pista útil, la verdad. Si no sabes la mecánica esta. Es la primera vez que la utilizan técnicamente. Vale. Ah, mierda. Templo del agua. Aquí me ataca todo constantemente. Es bastante durillo. Aquí, sobre todo, los enemigos te van a enseñar un montonaco. Rayos láser, por cierto, a casco porro. Van a empezar a tirar voladas de fuego todo el mundo. Porque sí. Ahí. Creo que también podría haber conseguido... Podría haber conseguido los otros dos medallones a estas alturas del juego también, me parece. Ya los conseguiré. He conseguido el mapa. Qué cosa más útil. Vámonos de aquí corriendo. Y hay gelatinas, por algún motivo. Y arañas de agua, a montones. Pero también hay... Estatuas de estas que te tiran fuego, que la verdad aparecen en todos los templos, yo creo. Son lo peor. Siempre te pegan desde fuera de cámara y no los veo. Bien, estamos haciendo un trabajo de mierda. Necesito esas hadas. Como el comer. Me queda un hada nada más. Necesito más. Ojalá te recuperaran la vida entera las hadas. Sería un detallaco. A ver, no puedo irme a los sitios con las calaveras. Enristre. Voy a intentar no cobrar inútilmente. Pero probablemente fracasaré en mi intento. Esta estatu no la puedo mover, ¿no? No. Necesito subir. Aquí la mecánica de este templo, lo que quería haber dicho antes, es básicamente subir y bajar el agua. Y no es por aquí. Ya me he perdido. O sea, acabo de entrar y ya me he perdido. Es increíble. Es una hazaña. Por arriba solamente estaba... Au. El cofre con el mapa. El cual podría mirar, pero nunca lo hago. Y aquí no me salta o nada, ¿no? A ver que me estoy saltando algo evidente ya para empezar. Por aquí no. Tiene que ser alguna cosa que bombardear en las paredes. Por cierto, fijaros lo de bombardear las paredes. Porque me lo voy a saltar. Porque me lo voy a saltar. Es irremediable. Por algún motivo, tengo un escudo mental que me impide ver los sitios que bombardear. Y me voy a perder la mitad. O sea, intento no perdérmelos, pero es que... No sé. Por algún motivo... Me los acabo perdiendo. Por aquí he hecho todo lo que podía hacer. No había nada más que el mapa. No hay nada más que pueda hacer. Tengo que llegar a la otra mitad. Y que me he saltado. No veo ningún agujero más ni nada por aquí. Acabo recobrando como siempre. Tengo que mover... Ah... Alguna cosa. Se supone... Tengo... ¿Cuándo he conseguido la llave? ¿Cuándo he conseguido la llave? Me la había perdido. Tenía... Vale, esa es otra cosa. Me pierdo... No sé las cosas que tengo en el inventario. Vamos a dar el agua ahora, ¿sí? Las palancas estas son para abrir... Las cosas estas de agua. Despiste. Tenía la llave probablemente todo este tiempo y he pasado de la puerta pensando que no la tenía. Ahora puedo avanzar. La llave la he borrado de mi mente. No recuerdo haberla conseguido. Y todo tiene... La culpa de todo tiene la estatua esta probablemente. De la cual vamos a abusar. Ahora es cuando. Ahora estamos ya... Esta es la sala central. Aquí es donde está el objeto que se puede ver ahí. El cofre grande y bonito. Y me está atacando toda la vida marina. Que no puedo abrir porque no tengo la llave grande. Y hay varios caminos por aquí. Y como recuerdo muy bien el orden... Por cierto, creo que a esto se le podía estirar la... Creo recordar que había una estatua de estas que se le podía estirar la lengua. No recuerdo qué hacía. Pero cada vez que había una estatua de esas le voy a estirar la lengua. Porque sí. Oh, gracias a Dios. Nada más que para que pare el sonido ya merece la pena. Creo que por aquí no era el primer sitio donde tenía que ir. Pero ya me he comprometido. ¡Qué vuelta más tonta! ¡Ah! ¡Yuhuu! Como si no vengo por aquí. La brújula y el mapa son los únicos optativos realmente de este juego. No valen para nada. Porque es que nunca los miro. O sea, mirad el mapa. Qué bonito es. Y son útiles. Pero en los juegos en 2D nunca me da por mirar los mapas. En los celdas en 3D sí que miro los mapas. Pero en los celdas en 2D nunca. No sé. No siento la necesidad de que realmente haya que mirarlo. Y seguramente me sacarían de más de una situación apurada. Pero no sé por qué no los miro. Bien. Todos muertos. Y yo casi también. Lo mismo. Hay que subir el agua. Tengo llave. Tengo una llave. Nota mental. Tengo una llave. Esto no lo puedo abrir. No. No, no. Es el puzzle este. Todavía no viene. A ver. Tengo que buscar un interruptor rojo y azul. Que no recuerdo haber visto. Y pulsarlo. Por aquí. Vale. Bien. La llave me sirve para algo por lo menos. No he entrado para allá tontamente. Bien. Vale. Aquí hay una palanca y un interruptor rojo y azul. Perfecto. Por aquí abajo. ¿Qué hay? Volver hacia atrás. Magnífico. Avanzar. Tengo que probar con los distintos objetos a ver cuál atraviesa los bloques azures. Boomerang, tal vez. Perfecto. Dar el agua. Y lo tengo que volver a pulsar. Espera un momento porque creo que puedo dar la vuelta. O sea, no puedo pasar por aquí. Pero puedo dar la vuelta. Puedo acceder ahí abajo sin tener esto pulsado. Es que me parece que había que volver aquí a volver a pulsar ese interruptor. Pero si lo dejo pulsado ya, creo que ya no voy a tener que dar la vuelta estúpida. Voy a comprobar. Probablemente lo esté haciendo al revés. Pero son cinco pasos mal contados. Estamos en ello. Se puede... Juego misterioso. Si paso por aquí ahora... Eh, sube. Ya digo, la mecánica del templo del agua este no es muy mala. Simplemente es un puzzle. Es explorar. Es darle interruptores. No es... Yo qué sé. No es dar vueltas en salas todas súper iguales. Como en el templo del agua de Locarina o algo así. Y no es a lo mejor la mecánica de las corrientes del Majora's Mask. Que son más cansinas. Au. Esperate. Esas son las burb... Las burbujas asesinas que no sé lo que son. Son súper... Jodidas de matar. No, nunca les veo el truco. Vale. Por aquí no era... No me mates burbuja. Vale. No, 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 no. La he fastidiado. La he fastidiado para siempre. Mierda. Tengo que reiniciar la sala. Ah, esos bloques sí que se pueden mover. Y los he fastidiado. Ya digo. La mecánica más típica de estos celdas, de las primeras celdas, es bloques. Mover bloques. ¿Ves estos bloques? Muéve los bloques. Y creo que la forma de hacerlo es tal que así. No es el típico de los tres bloques uno junto a otro, pero... Más o menos. Lo han variado un poco. Han hecho una Y ahí con bloques. Oh, mierda, no. Es que... Estas alas son lo peor. Burbujas asesinas. Au. Bolas de fuego misteriosas. Tengo otro hada. Dime que tengo otro hada. Bien. Pensaba que me lo había inventado, pero no. Ahora sí que necesito las hadas. Necesito todas las hadas. Muchas hadas. Porque si me matan los enemigos normales, el jefe ya no quiero imaginarme. Y no recuerdo por cuál agujero me tenía que tirar, así que por este mismo. Perfecto. Perfecto. No me arrepiento de nada. Vale. Por el otro agujero. Me devuelven aquí, así que tampoco pierdo mucho. 20 rupias que no me valen pana porque tengo ya el máximo. Pero no importa. Todas las rupias son buenas. Aunque no sea ya para beneficio personal, pero aunque no gane nada ya por conseguir rupias, por lo menos puedo pensar que el siguiente aventurero no se va a llevar una mierda. Y ya no es por beneficio personal, es por detrimento de otra gente. Y mira, sí que me ha servido darle al interruptor ese. De vez en cuando recuerdo cosas. Magnífico. Y esto creo que es la llave. Esto tiene que ser la llave. No puede ser bien. Perfecto. No puede ser otra cosa. Consigues la gran llave, eres guay. Bien, ahora a por el cofre. Ya tengo el cofre. Perfecto. Y el templo de agua casi siempre, o muchas veces, no sé, en muchos templos del agua siempre nos han dado los ganchos. Básicamente, el objeto de este templo, spoiler, cuidado, es el gancho. El gancho mola. Y el gancho en Ninto de Paz es tachetísimo. Puedes pegarle a los enemigos y puedes, creo que paraliza a algunos otros, como si fuera el boomerang. Además de que te sirve para engancharte a las cosas. Boing. Este es el Garfio. Garfio es el gancho, tío. No me fastidies. Se extiende y contrae. Boing. Se engancha. Que sí. Equipárselo inmediatamente. Te puedes enganchar a las cajas, o sea, a los cofres, a casi todas las cosas. Te enganchas a un montón de movidas. Y por aquí no me servía de nada ir. Tenía que ir para la derecha. Pero te puedes enganchar a un montón de cosas. Creo que a las estatuas no, pero a estas estatuas creo que te puedes enganchar. Te puedes enganchar a un montón de cosas. Además que hace daño a la gente y todo eso. Es estupenda. El gancho es guay. Aquí está la llave que estaba buscando. Y por aquí abajo esto era la entrada, ¿no? No tengo que venir por aquí. Pero ataca a los enemigos y a los que no los ataca, a la mayoría les paraliza. O sea, que el gancho está cheto. Y intentaré tenerlo equipado casi en todo momento porque es el objeto más útil. He conseguido todas las llaves, creo. No estoy encerrado estúpidamente. Magnífico. Vale, otro botón que hay que mantener pulsado. La estatua está aquí a mano. El Garfio ese... El Garfio, ya digo, no es un Garfio, es un gancho. Au. No sé, no sé por qué lo han llamado Garfio, ya digo. Como están diciendo, yo cuando pienso en un Garfio... Pienso... Uff. ¿Por qué estoy matando siquiera? ¿Por qué estoy matando? ¿Os puedo pasar de vosotros? Joder, qué ansia de asesinar a todo el mundo. Y por aquí no era. Perfecto. Tengo que venir por el otro lado para pulsar. Para darle a la palanca. Bien, esto es tan a más que para perder tiempo y o vida. Y estoy a punto de palmar y no tengo hadas. No habréis visto ninguna pared misteriosa donde puedan haber hadas, ¿no? Porque creo que lo necesito. Electrificate, no me engañes. Hay que pulsar el botón de todas formas. Hay que ir a... En el otro lado también hay que... Había una puerta de estas. Oh, no. Uff. Putas burbujas. Son lo... Odio a las burbujas. No sabes a dónde van a ir. Rebotan en todos lados. Ah, 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 ah. ¿Por qué no hay vida? Me ha matado no tirar el jarrón barra calavera. Porque no puedo entrar a las puertas con los jarrones. Y me encanta intentar entrar a las puertas con los jarrones en ristre. Fenomenal. Antes de nada, voy a entrar aquí abajo para ver qué había. Porque pueden ser las hadas. Y me fastidiaría mucho que sean... No son las hadas. Pero tengo que bajar el nivel del agua de todas formas. Bien. Pero las hadas tienen que estar por aquí. Estamos... Esto es casi ya el jefe. Queda poquito. Queda poco para el jefe. ¿Será posible? No sé vivir. No me sale. Oye, por cierto. Les puedo matar a estos con el gancho. Pues ya está. La vida ha solucionado. Y me ha dado hasta vida. Necesito bajar el nivel del agua sin despistarme demasiado. Y ya terminó el templo este. ¿Qué? Oh, Dios. Es hasta pronto. Madre mía. No me lo puedo creer. Estamos superando dos templos en el tiempo que tardábamos en hacer medio. Intentaré ya. Digo, intentaré a partir de ahora que vaya un poco más rápido la situación. Porque el último templo fue desastroso en todos los niveles. ¡Quiero hadas! Ah, mira, he vuelto para acá. Tú no eres un hada. Tú tampoco eres un hada. Tú tampoco eres un hada. Tengo un objeto que convierte a la gente en hadas. El cual podría estar utilizando y sin embargo me niego de todas las formas posibles. A ver, chicos. Mierda. No, no os mováis. Santo Dios. Lo estoy haciendo perfecto. A lo mejor a estas no se pueden. Por si acaso voy a pasar. Pero tiene que haber una sala con hadas. En todos los templos que yo recuerde había una sala con hadas. La cual no encuentro. ¿Se puede mirar si hay algún templo sin hadas? Porque esto está teniendo pinta de que no hay hadas. Por cierto, bueno. Lo he hecho un poco así casual. La forma de saber que hay una cascada en la que puedes entrar. Que es evidente. De todas formas, si estás jugando un videojuego compras todas las cascadas. Es una cosa que se hace. Es que desde la otra habitación podías ver un poco esta y tenías que deducir que es que hay algo escondido. Pero también les gusta mucho esconder cosas que no son muy evidentes. Pa' fastidiar. Pero yo aquí no veo hadas. Las polvos no funcionan con los pequeños que rodean... ¿Cómo? ¿Que se rodean bolitas rojas? ¿Cómo? Voy a probar con todas las cosas. Ah, ya recuerdo. Los que van rebotando por las paredes. Sí, es cierto. Pero ya que esto iba a transformar... No puedo, no puedo. Polvos mágicos igual a nada. Pues no he visto ninguno de esos por este templo, la verdad. Así que estamos un poco fastidiados. Porque no tengo hadas. Y el jefe me va a matar. Porque me va a matar. Ah, venga ya. No estoy en altura. Esto le puede pegar. No me fastidies. Pues hala. A recibir. Religiosamente. Esta es. Esto tiene que ser la sala de las hadas. Quiero hadas. Dime que tengo bombas. Tengo bombas. Pues ahora quiero hadas. No, no lo es. ¿Por qué no puedo tener hadas? Esto es malo. Voy a coger esa vida. La voy a necesitar. No me lo voy a pasar la primera. No hay huevos. No hay hadas en todos los templos. Estaba casi seguro. Joder, que había. Lucha contra la corriente. Que te van a hacer aquí el nubarrón. Y quiero esquivar a los enemigos. Esto es bien. Me acabo de fastidiar. No, fuera, fuera, fuera. Porque es rodearlas. La he fastidiado más. Esto es el jefe ya. No tengo hadas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, el jefe este es muy típico de todos los celdas. Me ha pegado hasta uno de los fragmentos. Lo llamamos bien. Casi. Tenían que inventarse alguna mecánica para utilizar el gancho. Y dijeron, pues esto. Y a partir de este juego dijeron, creo que este jefe de hecho salió en el Zelda original. Corregidme si me equivoco, pero puede ser que saliera en el Zelda original. Pero les gustó mucho y a partir de ahí lo metieron para absolutamente todo. Este jefe es súper típico. Si hay que poner algún jefe para utilizar el gancho, tiene que tener cosas flotando alrededor suyo en plan escudo. Y las tienes que coger. Así que decidió protegerse con trozos de nube. O probablemente con nube de gominola. Y por algún motivo la espada no puede atravesarlo. Así que cogerlo con el gancho. ¿Por qué no? Dos corazones y medio es igual a un cuarto de corazón. Vamos, medio corazón. Antes de que empiece a sonar el sonido favorito de todo el mundo. Pero... Me ha podido el pánico. Voy a dejar que vuelva a recoger eso. No es un enemigo muy rápido. Si tengo paciencia, a lo mejor lo puedo hasta hacer. Un trozo más. Deja de esconder la nube. Casi. Sin prisa. No es una carrera. No tenemos que derrotar al crono. Uff. Bien. Ahora me va a empezar a atacar. Eventualmente. Creo que sí. Cuando digo que va a caer... Hijo de puta, cae al azar. No, 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 no. Deja de dar vueltas. Párate, párate, párate. Quieto, 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 fiera. No vas a parar, ¿eh? No, no vas a parar. No está parando. Casi. Mira, paso. Usa la rula. El poder de la rula es la solución de todos los problemas. Gracias a Dios. ¿Dónde va a caer? Vale, calcula... ¡Eh, qué cabrón ha cambiado el rumbo! Eso no vale. No, cambias el rumbo, desgraciado. Me cago en tu abuela. Dios santo que folla. Y al otro lo mato de... Pediendo cuatro corazones. Y he tenido que morir tres veces. En realidad solo una. Y a este lo mato a la primera con cuatro corazones. O con dos, o no sé cuántos tenía. ¿Por qué no? Bueno. Menos mal. No se me da especialmente bien. Así que no está mal. Un solo intento, santo Dios. Link, gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos. No me lo esperaba. Pensaba que iba a morir. Estaba pensando en sitios para conseguir hadas, la verdad. La de fuerza cumplirá el deseo de la persona que lo toque mientras viva. Por eso estaba escondida en la isla dorada. Muy poca gente sabía dónde estaba. Pero ese conocimiento se olvidó. La persona que descubrió la isla dorada fue ganándose. El malvado ladrón. Afortunadamente no sabe cómo volver al mundo de la luz. Bueno, recuerda que tienes poderes mágicos que solo... Y porque están coleccionando a las tías estas. Recuerda que tienes poderes mágicos que solo el héroe puede usar. Hay más teletransportadores como el que viste en la montaña de la muerte. Lo sé, ya he encontrado tres, pero no me ha valido para casi nada. Aunque tengo un amigo pato que antes no tenía. O sea que por ahora va bien la cosa. Usándolos puedes ir a distintas partes del mundo oscuro y encontrar así todos los lugares secretos que oculta. Tú eres el mejor del mundo... Tú eres el único que puede derrotar a Ganondorf porque sí. Lo hemos luchado a suerte y te ha tocado. Fastídiate. Estabas muy bien en tu casa durmiendo pero ahora tienes una responsabilidad. Así que a fastidiarse. Puedes derrotar a Ganondorf, el rey de la oscuridad y eso. Lo entiendes, sabes que no. Sabes que Link es sordomudo. Dejad de reíros de él. No ha oído nada de lo que le habéis dicho. Tenéis que hablarle a través de la mente. A lo mejor lo está haciendo, pero Link de todas formas es un poco así cortete y no se ha enterado. Sigue el camino. Para y coge la trifuerza. En serio, eso tiene que estar mal traducida esa frase. No comprendo, pero vale, me aseguraré de pararme antes de coger la trifuerza, ya digo. A lo mejor, no sé, si vas demasiado rápido, pues explota o alguna cosa. Así que hay que tener cuidado con la trifuerza. Bien. He completado un templo. Me siento razonablemente orgulloso. Ahora, con las calaveras escondidas dentro del césped. Tanto es el índice de asesinatos en esta zona que cualquier sitio en el que intentas excavar te salen los cadáveres ahí de la gente. La mafia está súper activa en el mundo oscuro. Pantano del mal. Aún no tenemos que ir aquí. Este es el templo del agua. Creo que tiene otro nombre, pero vamos, técnicamente es el templo del agua, es evidente. Siguiente templo al que tenemos que ir puede mayormente que sea... Ah, sí, tenemos que volver al bosque. Hay un templo en el bosque, porque por qué no. Y ahora que he conseguido el gancho, puedo. Nada, porque ya encontré un camino para ir al pueblo. O sea que creo que puedo ir directamente al tercer templo. No recuerdo ningún otro objeto ni ninguna cosa rara que pueda conseguir ahora piezas de corazón a cascoporro. Puedo conseguir, ahora que estoy aquí al lado, un medallón más. Es el segundo medallón que nunca jamás utilizaré, porque de hecho puedo conseguir el tercero también. Pero el segundo es que lo tengo aquí al lado. Así que conseguiré el segundo medallón. No sé qué orden llevan, pero vamos, conseguiré un medallón. De los que no utilizaré nunca, que son poderes mágicos súper buenos y súper útiles. Y que, como siempre, no utilizaré. Pero, pero oye. Aquí. Si me transporto al mundo de la luz... O al mundo real... Encuentro otro libraco. Que se podía ver cuando pasamos por el desierto. Otra plantilla de estas para poder leer. El libraco es lo que tengo que utilizar. Levanta la espada y conseguirás la magia del bombos. Esta magia, por lo visto, esta magia está muy cheta. Esta magia mata todo lo que haya alrededor tuyo. Quita una barbaridad. Y ha matado un pájaro que pasaba por allí. Es el medallón bombos. Su magia hace explotar el suelo. Cuida tu magia. Lo malo es que gasta magia. Creo que gasta bastante magia. Y voy a tener que tener cuidado. Había una forma de conseguir más magia. A la cual puedo llegar ya. Pero, como es natural... No recuerdo dónde es. Puede ser por al lado... Mierda, del pueblo. Puede ser donde estaba la casa de los... De los forjadores en el mundo oscuro. Lo estoy flipando o puede que sea ahí. Uh, cuidado. Creo recordar que puede ser en la versión mala de la casa de los forjadores. Pero puede que lo esté recordando mal. Todo el mundo, claro, tiene una parte versión buena. Una parte versión del mundo oscuro. Y siempre hay cosas que hacer en todas partes. No recuerdo. O será... O es aquí. No, aquí no puede ser. Aquí no recuerdo. Aquí había una fuente de helada en el mundo de la luz, creo. No recuerdo qué hay aquí. Voy a mirar sitios secretos porque puedo conseguir a estas alturas de la... De la película. Puede que hace un poco de tiempo lo hubiera podido conseguir ya. Ah, no. Ah, mierda. Este tío me da dinero. Es otro ladrón. Los ladrones son ratamurciélagos en el mundo oscuro. Pero a lo mejor aquí hay una pieza de corazón. Así que no va a ser útil el viaje. No voy a hablar contigo porque sé que me das dinero. Y dinero ahora mismo me sobra. Así que voy a conseguir más dinero. Y más dinero. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Pues aquí no era donde estaba pensando. Vale. Voy. ¿Puedo conseguir el otro medallón? Es que tenemos un poco de tiempo. Como hoy estoy haciendo el live stream más largo. Quiero hacer hoy el tercer templo del mundo oscuro. Y quiero conseguir alguna cosa optativa más. La cosa optativa ahora mismo que más me importa. Es lo del doble de magia. Porque es útil. Súper útil. Joder. Esperad un momento. Ven aquí. Voy a coger una... Ven. Voy a coger una... Una abeja. Voy a guardarme una abeja. Ya que están ahí. Voy a probar lo de la abeja luego. Ya que me lo habéis dicho. Voy a intentar utilizar alguna abeja después. Ya que me aparecen por ahí. ¿Por qué no? Ahora. Tengo que ir hacia el pueblo. No puedo levantar las piedras pesadas todavía. Tengo que dar toda la vuelta por el templo. O sea que... No sé para qué me estoy molestando. Voy a guardar. Y voy a volver directamente hacia el... Hacia esto. Hacia el templo de... ¿Por qué ahora no puedo pasar la presentación? La he pasado antes 27 veces. No se me ha desconectado el mando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ola? De vez en cuando la presentación la tengo que ver entera por algún motivo no especificado. Pero voy a volver para acá que va a ser lo más rápido. Porque hay que volver al templo, ¿no? A ver, espera un momento. Me están diciendo cosas. Usa el pájaro para que te transporte al punto número 1. Pueblo. Ves abajo por el camino a la derecha. Salta entre el agujero que está por la casa y usa los pueblos mágicos sobre la estatua de... ¡Oh! No es en el mundo oscuro. Es en el mundo real. Pensaba... Estaba seguro. Como la mayoría de las cosas hay que hacerlas ahora en el mundo oscuro. Esto es en el mundo real. Ya lo he recordado. Es como lo estaban diciendo. Pero tengo que llamar al pájaro. ¿Por qué me te transporto en los peores sitios? ¿Vale? ¡Ya! Este es el escuadrón de viajes temporales. Y claro, ven cualquier tipo de portal que aparecen por el mundo. Y enseguida suena la alarma y aparecen nada más que para fastidiar. Pero aunque el juego se dame aliento de paz no estoy viajando en el tiempo. Creerme. Lo cual hubiera molado. Hubiera molado. Mola más viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo es igual a bueno. Tengo que ir al pueblo. Y es por... Sí. Al pueblo porque es la casa que hay en la derecha. Es en la casa del herrero. Eso sí que lo tenía. Eso sí que lo había... Eso sí que lo había... Me había recordado bien. Es en la casa de los herreros. Que todavía no puedo hacer que me reforjen la espada. Lo cual es una lástima porque reforjar la espada mola. Quitar más vida. Está guay. Y pegarle al pollo sin motivo. Ahora que tengo el martillo puedo abrir esto. Esto lo podía haber hecho antes. Entonces, en cuanto consigo el martillo, ya lo digo, se abren un montón de cosas. Puedo caer por el agujero al que nunca jamás había caído. Y puedo conseguir la doble magia. Muchas cosas escondidas por el mundo que son totalmente optativas. Esto puedes pasarte el juego sin este objeto. Sin esta mejora. Pero necesitas tener el polvo mágico. Hacer esto. Y se despierta un murciélago que estaba durmiendo en la sopa de... La sopa de tomate por algún motivo. Eh, te maldico por haberme despertado de mi profundo sueño. Quiero decir. Muchas gracias. Pero me gané de ti. Prepárate. Ja, ja, ja. La venganza del murciélago es darme más magia. Ja, ja, ja. Me río de tu desgracia. Tu poder mágico se reduce a la mitad. Felicidades. Ahora hazlo lo mejor que puedas, aunque no sea suficiente. Tu poder mágico no. No, en realidad, lo que gastas se reduce a la mitad. Creo. A lo mejor me ha reducido el poder mágico a la mitad y la he liado parda. Pero no. Creo que ahora mi poder mágico dura el doble. O sea que bien. Ahora ya puedo ir al siguiente templo. No hay nada más que pueda hacer aquí. Puedo conseguir... Puedo conseguir un objeto que antes no podía conseguir. Puedo conseguir varios objetos. Pero... Va... Luego, más adelante. No. Quiero... Quiero completar el templo. Cuando termine el templo, el tiempo que tengamos de sobra, lo usaré para conseguir piezas de corazón que me he saltado un montón. Y conseguir algún objeto y ya está. Va a ser mejor.